¿Eres completamente feliz? Sí, ahora sí soy completamente feliz. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué te faltaba para ser completamente feliz? No, ahorita. O sea, hay veces que no soy completamente feliz. ¿Hoy sí? Hoy sí, los últimos... O sea, justo acabo de terminar la obra de teatro, acabo de terminar una serie, estoy contenta conmigo, estoy aquí con ustedes. Eso te da más felicidad. Todo está bien. Me voy a tomar un drink. Es que estás viviendo el presente, Reina. Estoy aquí ahora. Mañana, no sé, porque de repente cae mucho pedo a veces, entonces hay que estar como preparado. ¿Y cuando eras chiquita, qué querías hacer? Siempre. Bueno, o sea, siempre quise ser cantante de ópera o... ¿Tienes buena voz? Según yo, sí, voy a recuperar mis clases, te lo juro. Güey, pues entonces aplícate con eso. Cantante de ópera. No, pero ¿y? La mamá de Salma, ¿te da clases? Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Mi tía Diana, te mando muchos besos. Sí, ya me habían dicho. Sí. Si te callan, pues ya... Pero la verdad es que cuando hice mi primer casting, o sea, mi primer casting para entrar al sea... ¿De canto? No, de actuación. Ahí me di cuenta que realmente era lo que más me gustaba hacer. Más que cantar, actuar. Sí, porque actuar es divertido y cantar sí necesita un poco más de esfuerzo. Igual estoy diciendo... O sea, actuar, obviamente necesitas estudiar, necesitas analizar el personaje, pero es como magia, o sea, para mí. O sea... Venga, Filomena y Anastasio, venga, no, como... Es que tenemos allá a alguien que queremos que descubras y pues le digas algo. Ya es hora, ¿no? A ver. Va, me rifo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, quitarle la tela y pues a ver qué le dices. A mí misma me tengo que decir. No sé, igual es alguien que tú conoces. Ay, ya ves. Ay, qué cute. ¿Y qué le tengo que decir? ¿Me tengo que hablar a mí misma? ¿Mi misma? ¿A tú misma cuando eras chiquita? ¿Qué le quieres decir? Le puedes decir lo que tú quieras, le puedes pedir perdón por lo que quieras, le puedes saludar, le puedes decir, no sé, quién anda ahí. Ajá. ¿Qué será? Mira, justo ahí estaba haciendo lo que me gusta como festival de baile, ¿no? Sí, no creo que tu mamá te peinara así para ir para la escuela. Exacto. Con el frutero encima. Así me mandaba a diario. Con el frutero encima. Perdona a mi mamá, ya sabes, porque te peinaba así todos los días. No, ¿qué diría? Sí, estoy muy seria, diría como... ¿Qué edad tienes ahí? ¿Quién es esa niña? Yo creo que debo de tener como cuatro, cinco años, porque eso según yo es en el jardín de niños. Qué linda. Pero, o sea, sí me veo como muy seria. Muy seria. ¿No te gustó el disfraz? No, creo que siempre ha sido esa como mi personalidad, como estar como más seria. Entonces, no sé, me diría así como... Ay, no sé, ¿qué me diría? Qué complicado. No, tienes que saber. ¿Tengo que decir algo? Si no quieres, no. Si no le quieres decir nada. ¡Ey, niña! Váyase para allá. No. Ah, entonces... Todo va a estar bien. Sí, claro, igual y... Sí, todo va a estar bien. Siempre va a estar todo bien. Vas a ir al programa, te van a poner con tu niña interior en el futuro, pero todo va a estar bien. Muy bien. No, ¿quién es más hermanoso? Todo va a estar bien, ¿sí? Sí, tengo. Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Mayores o menores? Mayores. ¿Y te llevas bien con ellos? ¿Tú crees que ellos estudiaron? Ya nos contó que... Ellos estudiaron, sí. Sí, esta fue la única que quiso ser artista. Gracias a Dios. ¿Tienes sobrinos y todo el rollo? Sobrinos. Todavía no soy tía abuela, pero estoy casi igual y punto de hacer. De veras. Sí, sí, tengo un sobrino que tiene ya 31 años. O sea, podría ser ya. Órale, pues sí, ya. ¿Qué podría ser? Ya está bueno para el... Pero tampoco quieren ya nadie. O sea, como hablando de hijos, mis sobrinos también como que dicen... ¿Qué te gusta hacer, Sara? ¿En qué momentos de tu vida qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? ¿Qué te caga? ¿Qué te... ¿Qué? A ver, ¿qué me gusta hacer? Me gusta comer. O sea, me gusta comer. Disfruto mucho comer. Me encanta comer. Me gusta... ¿Cocinas? No. ¿Te gusta que te sirvan, que te atiendan? ¿Qué es lo que eres? Pisces. Pisces. Mar, el mar. Me encanta estar en el mar. O sea, mi plan ideal es estar como adentro de algo con agua. Una tina, o sea, agua, agua, agua. O sea, es lo que más me gusta. Cuando te retires, ya tienes así como que dices, el día que me retire, quiero... ¿Te ves retirada o eres...? No te ves. ¿Retirada de la carrera o de la... Sí, ya. De trabajar y de todo. Me veo retirada... ¿O tu vida es trabajar? Todavía no, todavía no creo. No creo, no... ¿Dónde decretas? O sea, antes pensaba que me iba a retirar como a esta edad de trabajar. No creo, no creo. No creo que lo que voy a retirar. Lo voy a retirar.